Vamos a tener el derecho a vivir en un lugar saludable. Pedir a los vecinos que reciclen es una manera responsable de cuidar el ambiente. No botar los residuos que se reciclan porque los señores recicladores informales buscan en la basura y luego ser enfermos. Por eso hay que tener buenas prácticas ambientales. Los desechos o basura producen condiciones inadecuadas para la vida al degradar el ambiente, aumentar la cantidad de agentes causantes de enfermedades y facilitar la presencia de materias tóxicas que ocasionan daños a la piel, las vías respiratorias, irritación en los ojos y alergias, aparte de los efectos repulsivos a la vista y al olfato. La responsabilidad por evitar esta contaminación no es solo de las autoridades, es de todos, de niños, de jóvenes y de adultos. Por ello, este jueves 28 de mayo, la Municipalidad Provincial de Cajamarca realizará la tercera jornada de limpieza con el apoyo de efectivos del Ejército y estudiantes universitarios. Nosotros también debemos pensar que los más jóvenes a un largo plazo van a tener la misma repercusión que tenemos nosotros con las actividades que realizamos ahora. Entonces, si nosotros tenemos una mala actividad, si nosotros empezamos a hacer las cosas mal, ellos van a, por decirlo de una manera, van a pagar el pato. No solamente de residuos sólidos, también sobre educación ambiental en colegios y lo estamos haciendo, nivel inicial, primaria y secundaria. Así como universidad, que participamos, también nos gustaría que la Municipalidad y el Gobierno Regional, conjuntamente con nosotros, nos colabore en eso. No solamente acá en ese momento, sino ahí en el acto. Para esta actividad, se requiere de la participación de todos los vecinos de los sectores que se han elegido para esta tercera jornada de limpieza. El alcalde provincial hizo un llamado a los vecinos a participar de esta actividad. Para nosotros en la Municipalidad es muy importante el hecho de ir sumando esfuerzos y lograr esas alianzas, en este caso una alianza tan importante como es el de sensibilizar a la población para que justamente tengan buenas prácticas ambientales y podamos hablar que efectivamente Cajamarca, además de ser una ciudad hermosa con mucho pasado, con mucha historia, con mucha cultura, sea también una ciudad limpieza. Cabe indicar que este día también se organiza una reciclatón, por lo que los vecinos podrán depositar su material reciclable en las afueras del Centro Comercial Real Plaza. El dinero que se obtenga de la venta de estos materiales se donará a la Liga de Lucha contra el Cáncer.